Vamos a ver a continuación los comentarios de Bernardo Vega, quien nos explica cómo se van definiendo las perspectivas políticas nacionales dentro de un difícil panorama internacional. Escuchemos. Muy buenos días. Este fin de semana se definieron bastante cosas con relación a la campaña electoral. Pero hay dos que requieren de una decisión jurídica. Por un lado, si puede o no una persona que perdió unas elecciones por un partido ir de nuevo como candidato por otro partido. Lo que se llama aquí transfugismo. El caso más importante es el de Leonel Fernández, que quiere optar a la presidencia a través de otro partido que no sea el PLD. Pero podía aplicarse, por ejemplo, a Lucía Medina Sánchez, es la hermana del presidente Medina que perdió en San Juan de la Maguana con relación a Félix Bautista y cualquiera que haya perdido. Es una decisión que tiene que tomarla ya sea el Tribunal Constitucional, ya sea el Tribunal Electoral. Pero es una decisión importante para definir si Leonel Fernández va o no. El segundo aspecto tiene que ver con Domínguez Trujillo. No porque sea nieto de Rafael Leonel Trujillo, que no tiene nada que ver con el asunto, nadie es culpable de lo que hizo o no hizo su abuelo, sino el hecho de que según la Constitución Dominicana, que es una copia prácticamente igual a lo que dice la Constitución Norteamericana de otros países, si usted nació en el extranjero y adoptó inicialmente la ciudadanía norteamericana, como es el caso de este individuo, y posteriormente la cambió a Dominicana o mantuvo las dos, si eso viola o no la Constitución Dominicana que establece un plazo de años, X años antes de optar por la presidencia. Y también la Constitución requiere una prueba de haber residido en el país durante X años, y para eso hay que mostrar los pagos de la luz, del agua, de los alquileres, etc. Eso lo va a tener que decidir la Junta Central Electoral. Lo que sí se aclaró durante el fin de semana es que 20 de los 27 partidos, qué paisito este con 27 partidos, hicieron alianzas con tres grandes grupos. Uno fue la alianza para proclamar y llevar como compañero de boleta al candidato del PLD, Castillo, Gonzalo Castillo. Otra es una alianza para quién va a ser el candidato, o quiénes son los que van a apoyar la candidatura de Luis Alinader y el tercero, el grupo para la candidatura posible de Leonel Fernández. Fuera de alianzas quedaron unos siete partidos. El más importante es el PRD, el viejo de Hacho Prendío, de Peña Gómez, que hoy día es muy diferente. Y el otro es el partido de Guillermo Moreno y Minuta Várez Mirabal. También está por definirse si se van a incorporar como candidatos el actual alcalde de la ciudad de Santo Domingo, David Collado. Por cierto, en Colombia este fin de semana ganó las elecciones como alcalde de Bogotá una persona que llevaba tres condiciones interesantes. Primero, mujer. Segundo, candidata de un partido verde ecologista. Y tercera, lesbiana. Bueno, está por definirse la situación de David Collado, está por definirse la situación de Milton Morrison. Y tan solo después que todo eso esté definido es que nosotros en Mark Penn Stagwell haremos otra encuesta. Se ha querido dar la impresión de que hemos hecho esas encuestas recientemente y no es así. La última que hicimos fue cuatro días antes de las primarias. Ahora bien, esta situación electoral coincide con una complicada situación económica y política a nivel mundial que puede influir sobre la República Dominicana, perjudicando esencialmente a Gonzalo por ser el candidato del gobierno. Sigue el pleito entre China y los Estados Unidos. Se habla de una recesión mundial. El turismo aquí se vio muy golpeado y no se ha recuperado todavía. Hay violencias en Chile, en Ecuador, en México, en Hong Kong. Para no mencionar los más cercanos a nosotros, la extraordinariamente difícil situación en Haití. Yo nunca había visto tanto pesimismo sobre la situación haitiana, tanto dentro de haitianos como dentro de la comunidad internacional. Y eso nos afecta directamente por las presiones migratorias. Y eso puede ser otro tema importante en la campaña electoral. Que pasen muy buen día.